Convirtió el bosque en una huerta sin ocasionar daños. En la cucharatica, arroz guacho. Enchepeando la bailarina mariposa. Cope, el pintor del bosque. Recordamos el terremoto de Cartago de 1910. Ellos son quienes le ponen un toque del pasado al paso de los costarricenses. Entonces, esto y más, hoy en Informe 11. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una vez más. Es su programa completamente en vivo. Gracias por conectarse con nosotros. Le prometemos que vamos a tener un programa, pero de esos, como Dios manda. Vamos a aprender muchísimo y vamos a contarles historias verdaderamente interesantes. Y es que hay muchas personas en Costa Rica que se dedican a la agricultura. Una labor bastante fuerte en el país. Ah, pero es que aquí en Costa Rica hay tantas cosas. Por ejemplo, hay maíz, hay ñampí, hay mostaza, hay tomate, hay lechuga. En fin, hay un montón de cosas que producir. Increíble. Pero en horquetas de Sarapiquí, nosotros encontramos al agricultor del bosque. Adrián todo lo cultiva y asombra de los grandes árboles. ¡Qué belleza! Así lucía la tierra de Don Adrián hace siete años. Un gran potrero con pocos árboles. Pero este vecino de Sarapiquí, que antes se dedicaba a la energía y a la siembra del palmito, cambió su vida por completo. Claro que Don Adrián sigue siendo agricultor, pero de un hermoso bosque. Don Adrián, déjeme decirle que admiramos muchísimo la manera en la que usted modificó su estilo de practicar la agricultura. Yo quiero que usted me cuente, ¿hace cuánto comenzó ya a formar un pequeño bosque en conjunto con los siembros? Desde el 2009. Don Adrián, ¿y se siente contento de haber cambiado? Sí, me encuentro muy feliz, me encuentro contento de haber cambiado, porque es muy bonito ver lo que es la naturaleza. Y el cambio de ser agricultor solamente, ahora estar trabajando con esto. A la sombra de la palma de montaña y del árbol de Guarumo, encontramos siembros de malanga, plátano, yuca, maíz, rábano y espinacas. Don Adrián encontró la manera de seguir cultivando y al mismo tiempo crear un hermoso bosque. Ahora, en lugar de cazar animales, recibe hermosas visitas, como la de este perezoso de tres dedos. ¿Qué beneficio hay entre bosque y agricultura? Sí, más bien la sombra hace ayudarle un poquito a lo que es la espinaca, y también a malanga coco, tiquisque, e incluso hasta la yuca también sirve. A la vez si está muy de verano, está un poco fresco. ¿Y usted me decía que no usa ningún tipo de fertilizante ni nada? ¿Todo es orgánico? Todo es orgánico, no utilizamos nada de químicos. Fui cazador un tiempo, pero gracias a Dios me retiré eso, y entonces ahora más bien protegemos todo lo que podamos de limón. ¿A la naturaleza le ha agradecido mucho? Por ejemplo, lo visitan hasta osos perezosos. Ah, sí, hay osos perezosos, hay iguanas, basiliscos, hay de todo acá en el bosque. Don Adrián pasa todo el día aquí, pues ama la sombra fresca que dan sus árboles, los cuales a su vez protegen su cultivo de malanga y espinaca. Bueno, proteger como, como están los bosques y también sembrar lo que uno va a cultivar para la casa. ¿O para venderlo? Sí, también, porque no solamente eliminando todos los árboles y todo lo que hay en un terreno se puede cultivar. Y así, después de toda una vida de cacería, agroquímicos y fertilizantes, don Adrián se convirtió en el agricultor del bosque, pues descubrió la sintonía perfecta entre naturaleza y alimento. Y hoy queremos recordar en la cucharatica una receta muy popular para nuestras abuelas, así que muchos de ustedes se les va a hacer la boca agua y van a decir, ¡Uy, qué rico! Cuando yo probaba eso de mi abuelita, van a ver de qué les estamos hablando. Vamos a ver, usted lo probó. El arroz guacho. El arroz guacho. De mi abuelita, precisamente. Sí, de las abuelitas. Yo creo que ya casi nadie lo hace, ¿verdad? Pero, ¿sabe quién lo encontró? Y lo encontró muy bien con doña Ana. Y, precisamente, hasta San Isidro del Huarco se fue. Por supuesto que don William Bonilla. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién come más aquí? William Bonilla. Vamos a ver cómo le fue con doña Ana y el arroz guacho. Buenas, buenas, doña Anita. ¿Cómo me le va? ¿Bien usted? Bien por dicha, aquí con solcito por dicha, porque ya comenzará el invierno. Ah, sí, bastante. Vea, ¿está bien estas papitas? Vea, a ver, ¿y el arrocito? Sí, señor. Sí, sí. Bueno, qué dicha estar hoy aquí en esta comunidad de San Isidro del Huarco. Cuéntenos, Anita, veo mucho elemento aquí riquísimo. ¿Qué nos va a hacer hoy para que todo el televidente comience a apuntar en la cucharatica? Es un arrocito guacho de nuestras abuelitas. Oigan ustedes, ¿verdad? Una receta muy tradicional. Así que conozcamos algunos datos personales de doña Ana hoy en La Cucharatica. Ana Teresa Fonseca Ceciliano vive en San Isidro del Huarco. Está casada. Tiene tres hijos y cinco nietos. Cocina desde los 23 años. Tiene 30 años de hacer el arroz guacho. Para elaborar esta receta en la cucharatica se necesita un kilo de papa, medio kilo de arroz, un kilo de carne de res desmechada, una cebolla, un rollito de culantro y un chile, 50 gramos de pimienta y 50 de consomero. Doña Ana empieza por pegar las papas. Bueno, aquí estamos avanzando un poco con lo que son la picada de olores que siempre son importantísimos y que he aprendido en esta cucharatica a que son esenciales. ¿Verdad, Anita? Los olores no pueden faltar nunca. Nunca, jamás. Bueno, qué buena papita tiene, ¿ah? Que le traje, ¿ah? Sí, señor, muy buena. Bueno, ¿qué recuerdo se le viene cuando hacemos este arroz guacho? A mi abuelita. ¿Qué le decía a tu abuelita? Que aprendiera a hacer este arrocito porque era muy rico y además que se podía comer con diferentes maneras, como carne, pollo, pescadito. ¿Hasta pescado se le puede echar en el hogar esta carnita de res? Sí, carnita de res, sí. Usted, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos la carnita, pero pueden haber muchas opciones. Anita, ¿hay algo, o sabe usted algo de por qué guacho? ¿Y ese no? Porque es un arrocito suavecito para, tanto para el estómago como para, este, una persona enferma que lo pueda comer. ¿Y usted lo hace mucho en la casita o hace tiempillos que no lo hacía? Hace tiempillos que no lo hacía. Ay, qué bonito que con la cucharatica, entonces, este, hoy ha tenido que volver a hacerlo con nosotros. ¿Dónde está el secreto, Anita? Aunque estamos revelando mucho de una vez, pero qué importa, ¿dónde está el secreto de un buen arroz guacho? Entre la papa y el arrocito y la carne. Ahora, ponemos el agua y cocinamos el arroz con la papa picada. Y permanece durante 40 minutos. Enseguida, se agregan los demás ingredientes. Bueno, han pasado ya 40 minutos y ya estamos listos para echar los ingredientes finales, ¿verdad, Anita? Bueno, vamos a ir, yo lo voy preguntando. Echarle la cebollita y el chile, para que vaya agarrando el saborcito. Se ve que lo voy viendo. Ah, si quiere, yo le voy ayudando aquí a moverlo. Aquí vean, medio incomodillo por ahí, ahí me la juego. Es que como hacía mucho vientillo, ¿verdad, Anita? Eso. Y vamos moviendo. Significa que no puede faltar, porque es la que le da el saborcito al arrocito guacho, ¿verdad? Lo vemos muy seco, le echamos un poquitito de agua. Ok. Yo siempre me ha dado la tarea, porque eso es lo que más cuesta, ¿verdad? Darle el punto a las cosas. ¿Cómo se da cuenta, Anita, que ya uno le dio ese punto? Bueno, son muchos años de experiencia, pero ¿qué le decía a su abuelita a la hora de prepararlo? Que ya cuando ya estaba bien, este, a tu ladito, era cuando ya estaba. Ya estaba listo. Ya estaba listo. Sigue la carnita ahora. Ahora sigue la carnita. Recordemos que puede ser carnita, puede ser pescado, pollo también, ¿verdad? Sí. Mucha gente lo hace con pollo. Carne de cerdo. Ok. Con carne de cerdo queda súper delicioso. Vieran que ya se ve muy rico esto, ¿verdad? Y el olorcito, ¿verdad? Sí, señor. Y el culanchito. Ya se está antojando hasta nuestro asistente, don Juan Juárez Vallejos. Viera cómo hace. Pasito, ahorita le damos también a nuestro camarógrafo, Ronnie. Ok. ¿Ahí cuánto hay que esperar, Anita? Cinco minutitos. El culanchito de último, ¿por qué? Sí, señor. ¿Por qué razón? Todo lo que es el culanchito no se le puede echar cuando se esté impiando porque pierde el... Las propiedades, ¿verdad? Las propiedades. Pasados diez minutos, el arroz guacho está listo para servir. Las de la mano, excelente mano. Me acuerdo y se me dio el recuerdo de mi madre. Hacía un arroz guacho y le decía, se va. ¿Y para cuántos hacía su mamacita arroz? Éramos dieciocho, imagínese usted. Madre de Dios. Dieciocho y los marcaban cuando comíamos. Lo hacía así con un tizón. O sea, no se podía repetir. Y a veces estaba el tizón prendido, viera los brincos que pegaba uno. Sí, es muy rico el saborcito y esa pimienta que tiene. Allá en Pérez, en León, cuando mi mamá a veces nos hacía. Y me recuerdo eso, sí. Y la hiladonia se apunta a hacer esas cosas. Una receta muy popular para nuestras abuelitas que hoy rescatamos en la cucharática. Me gustó mucho la historia. Me gustó mucho ver la preparación porque definitivamente es legítimo arroz guacho. Yo siento que con un poquito más high class, ¿verdad? Porque tenía bastante carnita. Bueno, dice que le queda muy parecido. Nosotros esperaríamos probar ese arroz guacho y ya poderle contar a todos ustedes si efectivamente le queda así o no. Dice la voz de la conciencia que ella también quiere. Es que ahora es ella. Yo sí soy buena haciendo arroz con leche. Pero arroz guacho no. Bueno, hasta no ver. Hasta no probar. Vea, hoy vamos a conocer, de verdad, que me llena de emoción presentar a esta mujer. Vamos a conocer la danza de una bella mariposa. Cuyo nombre es Sol. A sus 62 años es un reflejo de que la danza y la disciplina son parte de la fórmula de la eterna juventud. Amiga, así que vas por cuenta. Bueno, qué dicha, qué salvada. Entonces, en Chepeando vamos a conocer a esta exigente y al mismo tiempo amorosa coreógrafa. Hoy vamos a conocer a una mujer de 62 años que dedicó su vida al circo y también a la danza. Se llama Sol. Vamos. ¿Todo bien? Sí, sí. Queríamos ver si usted nos permite conocer un día en la vida de una mujer dedicada a la dirección artística y también a coreografiar bailarines. Sí, te tengo que contar que además de eso hago otro montón de cosas que me gustaría que me acompañaras a hacer. Todo lo que simbolizan su vida física me encantan, los colores de sus alas, la transformación que sufren de huevo a gusano y de gusano a pupa y de pupa a mariposa. Ya tiene 23 años este mariposario. Nace porque cuando murió mi padre nos dejó esta tierra y él nos había enseñado a no cortar ni una rama, a no matar un pajarito, a cuidar la naturaleza. Él veía a Dios en la naturaleza. Ves, ahí mira, ahí hay un par de mariposas, unas dríajulias y se están apareando. Ve qué bellas que son. Definitivamente pasan cosas mágicas aquí, hermoso. Mucho de lo que termino haciendo en escenario, en mi danza personal, esto está presente. Las mariposas están en perpetuo movimiento, todo lo que hacen es orgánico y natural. Ellos viven en movimiento y para mí la danza y el circo es eso, precisamente, energía, movimiento. Y este es el chineado, por lo que veo. Ay, sí vino, sí, este es el chineado, este es el bebé de la casa, Chester. Chester José de la Chinea. Esta es mi casa, te la voy a enseñar. Está un poquito sola, porque mis chicos y mi marido están en sus actividades, que son artísticas también, en realidad. Bueno, aquí guardamos todo lo que son vestuarios, escenografía, utilería. Hay telas, hay sombreros de malabares. Todavía soy bailarina de planta de la Compañía Nacional de Danza, pero estoy destacada en el Parque de la Libertad. Soy la directora de la Escuela de Danza, Teatro y Circo del Parque de la Libertad. Aquí está el bajo, está un yembé, el amplificador de mi marido, la guitarra, el chancletófano, las flautas andinas. Esos son yemencitos, la maraca. Aquí hay música por todo lado. Por todo lado, de todo. ¿Y dónde podemos ver a la familia reunida? En la tarde y en la noche, tenemos la presentación de un espectáculo en el que estamos todos, ahí los puedes conocer. Bueno, inicio muy pequeña, mi mamá me mete a clases de ballet en la escuela que había en ese momento, que era con Teresita Durán, cuatro, cinco, seis años. Luego el ballet moderno de cámara pasó a ser la Compañía Nacional de Danza y también ingresé a la Compañía Nacional de Danza y hasta el día de hoy soy todavía parte del elenco. Se necesita ser disciplinado, se necesita comer bien, tu instrumento es el cuerpo, se necesita dormir bien, se necesita hacer entrenamiento. Ojalá todos los días del año. Bueno, me tuvieron que hacer un trasplante de cadera porque se me gastó y yo insisto en que fue precisamente por mi profesión. Sentirme la bailarina coja y mocha, la verdad que fue un poco duro para el ego, ¿verdad? ¿Ves? Esta es la razón por la que no había nadie en mi casa. Oye, están todos aquí preparándose, él es mi compañero, Carlos Pardo. ¿Qué instrumento toca? Cuéntenos. La guitarra. La guitarra. Es un trabajo en familia, entonces. Sí, en esta ocasión sí. Y este es mi hijo, Alejandro Pardo. Toca batería, estudia administración. Es algo muy bonito que no todo el mundo puede hacer, entonces en realidad agradezco mucho esta oportunidad. Y es tu anis, es diferente y es bonito por trabajar con todos los miembros de la familia, la verdad. Esta es mi hija, esta es María del Sol Pardo. Excelente, muy empunchada, apasionada, muy exigente también, pero es súper lindo trabajar con ella. Es muy buena, habla como un perico loco, pero es muy buena. He tratado de encontrar la manera de ser exigente sin ser grosera. Yo les limpio, les propongo, les quito, pero tienen un nivel que no necesariamente se les marca a todo lo que hacen, ni mucho menos. Ellas proponen y uno acepta o no acepta. Ya ensayamos, Diana, ya tenemos todo listo, ya va a empezar la función. La obra se llama El Recurso Forestal de Costa Rica es inmensamente rico y que hay que cuidarlo, preservarlo, apoyarlo. La coreografía la hacemos entre los muchachos, entre los intérpretes y mi persona. Muchas gracias por dejarnos ser parte del proceso de creación de este espectáculo, por conocer un poco de su vida, por dejarnos también visitar el Jardín de Mariposas. Pues gracias a ustedes por venir y por interesarse en mi vida. Los invito a que sigan disfrutando del espectáculo. ¡Suscríbete al Jardín de Mariposas! Bueno, aquí estamos enamoradas, de verdad, del talento de esta señora, de la manera de ser, del arte, del mariposario. Definitivamente no me va a alcanzar la vida para cumplir tantos sueños. Bueno, y a vos que te gustan, a vos que te gustan tanto las mariposas, viste como ella las conserva y las cuida. Ay, sí, y nada más que señora tan linda, tan culta, tan llena de vida, ejemplo a seguir con un trasplante de cadera y haciendo sus movimientos. No, y sabemos que ya es algo de familia, ¿verdad? Sí. Su hija, su hijo, de verdad que esto se trae en la sangre, así que le deseamos lo mejor. Y ojalá que todos salgaremos para nuestro saco. A veces tendremos a poner pretextos para no hacer ya sea algún deporte o alguna actividad. Pero bueno, aquí tenemos el ejemplo de Doña Sol, que nos inspira a todos a seguir adelante y definitivamente querer es poder. Y es que hasta el nombre tiene bonito. Ojalá me la tope algún día en la vida para darnos un buen plazo, definitivamente. Y seguimos con talento, ¿sí? Así como lo escucha, su talento es dibujar, pero de camino se convirtió en un fotógrafo único. Único. Resulta que él decidió unir ambos talentos y aunque no tiene educación universitaria formal, él enseña hasta los que más saben. ¿Quieren conocer a COPE? Aquí se lo presentamos. ¿Qué hace? A él siempre se le ve buscando material en la montaña para trabajar. Mi nombre es José Alberto Pérez Salvieta, conocido como COPE, basado en el sobrenombre que le pusieron a un pajarito de la zona. COPE creció y nació en la montaña. Él sabe dónde conseguirlo y cómo observarlo y conocerlo y así plasmarlo en su arte. COPE, como persona, es una persona muy humilde y sincera. Realmente uno siempre es muy bienvenido cuando va a hablar con él y que todos lo valoren. COPE, como persona, es una persona muy bienvenida. COPE, como persona, es una persona que creyó en mí, me visitó y pensó que yo tenía una habilidad. Con solo unos pequeños dibujillos que había hecho en una ocasión. En la Asociación Ornitológica de Costa Rica siempre hemos encontrado que el arte de COPE nos sirve muy bien, tanto para animarnos a ir a buscar aves como fines más científicos o digamos para poder identificar las aves. Las representaciones de las aves en el arte de COPE son muy adecuadas, muy exactas. Entonces, para poder identificar una ave, el dibujo de COPE nos sirve muy bien. Si analizan detalladamente van a encontrar hormiguitas en mi arte, es como mi segunda firma. El conocimiento y el arte los obtuve de aquí donde crecí, en la montaña. El impulso para lograrlo fue por el ingeniero Eric Madrigal, el ornitólogo del Museo Nacional Julio Sánchez y otro montón de gente más que me apoyaron. Actualmente estamos realizando una guía de aves playeras, posiblemente las aves más difíciles de ilustrar por su similitud y sus pequeñas diferencias. Y COPE ha logrado captar esas diferencias para plasmarlas en el libro, en los artes de la guía. Yo creo que a COPE sí le falta dimensionar el arte que tiene, a dónde lo puede llevar y qué tan importante es ese arte para todas las demás personas. ¡Qué increíble! Que le vean, digno de admirar, de reconocer, de mostrarle al mundo el talento de este joven de COPE. Y ojalá, siempre lo hemos dicho, que este programa sirva como vitrina para exponer el talento de todas las personas, independientemente de cuál sea su talento. Hoy hemos visto personas muy talentosas y el de COPE no se queda nada atrás. El combinar el dibujo con la fotografía muestra resultados increíbles. Quiero rescatar algo. COPE definitivamente es un artista, bueno, impresionante, pero es empírico. Un día de estos una persona a mí me hizo un comentario como tratándome de humillar que yo era empírica en lo que hago. Bueno, porque nunca he llevado estudios de cómo presentar. Este caballero es empírico. Vean ustedes que de verdad que el valor de una persona no está en el título, definitivamente. Está en el querer, en el poder, en hacer y en la humildad del ser humano como es COPE. ¿Qué resaltaron todas las personas que lo conocen? La humildad. Ven. Y bueno, y vea el resultado. Que yo me siento orgullosa de eso. Dino de aplaudir. Y me siento orgullosa de don COPE y de todas aquellas personas que han sido empíricas y que han salido adelante. Y también de los que estudian y se empuchan. Lo importante es tener un corazón dispuesto. Correcto. Y estar anuente a aprender nuevas cosas como sabemos que vos lo haces, como COPE lo hace. Y bueno, vamos a seguir con historias de verdad igualmente inspiradoras. Ahí está tan bonito el programa, pero vamos a ir a un corte muy chiquitito. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero usted no se mueva, no se vaya muy lejos porque ya casi regresamos. Sí, exacto. Más adelante recordamos el terremoto de Cartago de 1910. Ellos son quienes le ponen un toque del pasado a los pasos del costarricense. Ya volvemos. Y nos da muchísimo gusto que sigan con nosotros, que sigan disfrutando de nuestro programa. Y ojo, vamos a cambiar en este momento la imagen a blanco y negro. ¿Por qué? Porque viajaremos a 1910. Y esto para conocer todo lo que pasó en un día como hoy, pero de ese año, 1910. Correcto. Vamos a recordar el momento más triste de la historia de Cartago. Luego del terremoto de Cartago, muchos vivieron en estos lugares públicos por meses, esperando una tragedia mayor o a que la tierra dejara de castigarlos. Por eso en tiendas de campaña o en las llamadas tembloreras, vivieron al aire libre. Mucha de la gente que ha perdido sus hogares tiene que irse a vivir a sitios más abiertos, a sitios, digamos, donde ellos, donde por supuesto que van a tener la imagen de la tragedia y la van a tener presente, pero ellos no quisieran que un movimiento sísmico les vaya a derribar lo poquito que tienen cerca. Durante el mes de mayo, durante el mes de junio, muchas de las estructuras habitacionales, muchas de las estructuras cívicas de las iglesias que han sufrido el terremoto, termina pues de caerse, ¿verdad? Claro, después hay que dinamitar la ciudad. El Calicanto no es tan fácilmente convertido en escombros. Muchas de las principales iglesias que eran de Calicanto, hay que dinamitarlas. Los antepasados de Arnaldo Moya vivieron en carne propia el terremoto. En esta fotografía, entregada a él como un legado, se muestra a su abuela, Isabel Alvarado, siendo aún una niña, junto a su padre. Una fotografía tomada por Armando Céspedes, en las afueras de la destruida casa de Doña Pacífica Rodríguez. Yo diría que son tres generaciones que mi familia ha conservado esta fotografía. Conservamos un original. Obviamente el original es suficientemente pequeño, ¿verdad? Pero con un grano suficientemente fino. Entonces se ha logrado una muy buena reproducción. Esta fotografía me la dejó mi abuela, ¿verdad? Mi abuela ya murió hace unos 17, 18 años. Y pues yo conservo el original de esa fotografía. Veo a mi tatarabuela con un rostro sumamente severo y está preocupadísima, ¿verdad? Tiene que reedificar su casa, tiene que saber cómo alimentar a toda esa gente que está alrededor de ella. Y esto hace la cosa más difícil, ¿verdad? Más difícil, pero de algún modo también señala cuál va a ser el futuro de esa sociedad cartaginesa, que la reedificación de Cartago realmente es rápida. Es así como en esta fotografía quedó impregnado en los ojos de todos la incertidumbre del nuevo mundo que empezaba. La muestra fiel de aquellos que con su trabajo levantarían nuevamente Cartago. Y continuamos sobre el mismo tema. ¿Sabían ustedes que cuando sucedió el terremoto de Cartago en 1910 también era el momento en que el cometa Halley atravesaba el país? Vean qué interesante. Y es que, aunque no lo crean, en ese tiempo muchos quisieron echarle la culpa de la catástrofe al terremoto. Y eso fue precisamente hace 106 años. Faltaba poco para las 7 de la noche cuando un terremoto sacudió la ciudad de Cartago el 4 de mayo de 1910. Más de 700 muertos y la vieja metrópoli convertida en ruinas. Sin embargo, poco se ha hablado de que los ticos ya tenían claro en ese mes de mayo que algo sobrenatural iba a suceder. Todo se debió a la figura de Pedro Nolasco, un hombre que publicaba un calendario donde estableció que el cometa Halley pasaría en ese mes y sería el encargado de ocasionar una catástrofe durante esos días. Y como ya se sabía que venía el cometa Halley, que iba a pasar en los primeros meses de 1910 y que supuestamente iba a atravesar la tierra, la cola, el 18 de mayo de 1910, predijo en forma indirecta dos aspectos muy importantes. Dijo que había dos días críticos, uno que iba a ser el 12 de abril y en la noche del 12, para amanecer 13, se vino el primer terremoto de Cartago y que otro día crítico iba a ser el 4 de mayo y fue el día del terremoto de Cartago. Entonces es lógico, adquirió más prestigio, sobre todo entre la gente sencilla, entre los campesinos y muchísima gente de la ciudad. Se habla de su existencia desde el año 239 a.C. Pero fue en 1705 cuando el astrónomo Edmund Halley le dio su apellido a este cometa. Al descubrir que orbitaba alrededor del Sol y que cada 74 a 75 años se acercaba a la Tierra. Ante el temor que había nacido una población debido a la publicación de las consecuencias del cometa, el gobierno contrató a un profesional para que hiciera este boletín, con el fin de distribuirlo por todo el país y así aclarar de una vez por todas que el cometa no ocasionaría ninguna tragedia. Lamentablemente, Nolasgo tuvo suerte y el 4 de mayo, como se había establecido, sucedió el terremoto. El científico suizo, traído para ser director del Colegio San Luis Gonzaga, el doctor Juan Rudín. Juan Rudín publicó un folleto explicando que el cometa Halley no tenía que ver nada con las cosas que estaban sucediendo en la Tierra. Hace una explicación científica de que son los cometas y demás para ser distribuido gratuitamente. El gobierno financió ese folleto, ese folleto en una edición de 5.000 ejemplares, imagínese para aquella época 5.000 ejemplares. El terror reinó en más de un hogar costarricense durante ese año, ante el paso del cometa Halley. Y para muchos, fue su influencia la razón de la mayor tragedia natural en la historia de Costa Rica. Y continuamos con la historia, pero también vamos a retomar la actualidad. El 4 de mayo de 1910, a las 6 y 50 de la noche, Costa Rica se vio sorprendida por uno de los terremotos más destructivos de su historia. El famoso terremoto de Cartago destruyó prácticamente toda la antigua metrópoli. Nuestros tatarabuelos no durmieron bien por varios días. Hoy, 106 años después, es posible sentir cómo fue aquel terremoto y no es necesariamente porque pasa un terremoto, sino por una máquina del tiempo. Solo basta con viajar a uno de los sitios que es muy especial, en el Carmen de Cartago. Hace un mes conocimos este lugar y esta noche es uno de nuestros momentos para regresar el tiempo. ¿Cómo le fue? Ya, aquí estamos. ¿Eres cansado? Bastante cansado. Pase, y le doy un cafecito, ¿va a comer? Creo que no voy a comer, prefiero recortarme. Pero pase, y le doy un cafecito. Bueno. Toma, ya está. Queda rico. Gracias. ¿Qué pasa? ¿A su templo? ¿A su templo? ¡Ay, María Curísima! ¡Ay, María Curísima! ¡V service! ¡Ay, María Curísima! ¡Ay, María Curísima! Esto que acabamos de ver no es realmente una obra de teatro Es más bien un simulador de terremotos Sí, así como lo oye Acabamos de sentir una réplica exacta del terremoto de Cartago de 1910 Antes de que nos muevan el piso, literalmente Nos detenemos un instante para conocer acerca del pasado remoto de Costa Rica Su evolución geológica Y sus volcanes No pasa mucho tiempo y estamos más que listos para entrar a la máquina de terremotos Ves Emanuel, y ya vamos llegando a lo que es nuestro atractivo principal Lo que es el simulador de terremotos de magmática Diseñado precisamente para reproducir cada uno de los eventos sísmicos a escala real Y como si estuvieras en el epicentro De hecho, reproducimos cuatro eventos sísmicos Cartago de 1910 Limón en el año 91 Alajuela en el año 90 Y Cinchona del 2009 Son los cuatro eventos sísmicos que reproducimos a escala real Mari, por favor, explíquenos cómo es que funciona el simulador Claro, es muy fácil Mediante nuestro programa, ¿verdad? Se involucran todos los datos dentro del simulador Todo lo que es la escala, la duración y demás Todo está dentro del software Totalmente real La escala casi que exacta Y únicamente se presiona el botoncito verde Después de haber seleccionado el evento sísmico que vos gustas Y si quiere, usted lo aprieta para que vea Cómo va a sentir el evento sísmico dentro del simulador, ¿ok? Ok De inmediato activo una réplica exacta Del terremoto de Alajuela de 1990 Bien, este evento sísmico Inicia bastante fuerte, ¿verdad? Él no avisa con ningún movimiento Pero puede ser que es muy real, ¿verdad? Los movimientos, la duración, el sonido es bastante real Para que puedas tener la experiencia completa dentro de magmática Y es bastante corto, ya se va a detener así como Es una sacudida bastante fuerte Eso te iba a preguntar Que si cada terremoto tiene diferentes particularidades Claro, exacto Unos son un poquito más largos Otros avisan con las ondas P que el evento sísmico va a iniciar Pero como este, él no avisó Sino que inicia con las ondas S Bastante fuertes Y es como si tuviera el famoso efecto latigazo Que aquí en Costa Rica lo conocemos de esa manera Que es bastante corto Pero bastante fuerte desde un inicio Uno de los movimientos sísmicos más recordados Es el de Limón de 1991 Aquí, con solo dar un clic Es posible vivirlo una vez más Lastimosamente, en Limón murieron 58 personas Por este evento sísmico bastante devastador Destruyó casas, edificios Y causó hasta la muerte de 58 personas También quedó totalmente devastada lo que fue Limón Aquí podemos sentir entonces Cómo inició Exactamente, aquí estamos sintiendo precisamente las ondas P Y luego vienen las ondas S Que son estas las más fuertes Bueno, me pareció impresionante, verdad El saber que, como dice la chica de la guía Que es como estar en el epicentro Se siente demasiado fuerte No me hubiera imaginado estar en esos momentos En aquellas épocas, verdad Pero de verdad que lo recomiendo Ustedes estarán preguntando ¿Cómo funciona este particular aparato? Yo me hice la misma pregunta Y me fui a averiguar Bueno, el simulador funciona A través de un equipo hidráulico Donde se mueve, donde se mueve verticalmente Y horizontalmente hace los movimientos Armar esto fue un trabajo arduo Me imagino Y de mucha precisión Fue largo el proceso Fue también Mucha soldadura Fue largo Donde se hubo involucrado Varias empresas de aquí de Costa Rica Y es así como hoy Gracias a esta ingeniosa máquina Podemos revivir aquellos terremotos Que marcaron nuestra historia En minutos Le ponen un toque del pasado A los modernos pisos de los picos Nos complace mucho que siga con nosotros En la siguiente nota Les presentaremos una historia En la que un padre e hijo Han luchado por mantener vivo Un arte maravilloso Se trata de la elaboración del mosaico hidráulico Con el cual han participado En la restauración de importantes edificios Como por ejemplo En la estación del tren al Atlántico La estación del tren al Atlántico En San José Fue inaugurada en 1908 108 años después Encontramos un poco de su historia En Quebradilla de Cartago En un pequeño taller Al que Johnny y su papá Acuden diariamente Ellos elaboran diversidad de pisos rústicos Con ayuda de antigua maquinaria Son ellos los responsables De haber restaurado parte del piso De la emblemática estación de tren al Atlántico Pero más que un trabajo Se trata de un arte Que padre e hijo Han perfeccionado Es una tradición En Costa Rica Bien se sabe que La importancia del mosaico Es como un testigo mudo De la historia Porque en lugares muy importantes Están ubicados los pisos Bien se puede saber que Como en el caso de aquí en Cartago En el sanatorio de Durán Hay mosaico hidráulico Se le llama aquí mosaico hidráulico Debido al proceso que se lleva Por ejemplo Todo el mosaico está hecho a base de agua La mezcla con agua Los colores en base de agua Y todo el proceso va muy bien De la mano con el agua La primera parte del trabajo Para crear el mosaico hidráulico Le corresponde a Don Bernardo Debe crear la mezcla de arena Con cemento En la que se elaborará el mosaico Una vez que está lista Corresponde a Johnny A hacer la mezcla de colores Que darán vida a su obra de arte Un trabajo familiar Que inició en 1974 Se dio la idea De que la gente quería Esos pisos Y entonces Se ha querido volver Y más ahora Como el muchacho Que es el que Johnny Que es el que También está muy interesado En seguir también La fábrica con eso Entonces Ahora se echaba mano A volver A trabajar Con este tipo de pisos Tal vez no se mueve mucho Pero sí La gente le encanta mucho El piso rústico El de diseño Con los colores listos Johnny procede a trabajar En esta máquina De 1973 Que se convierte En un tercer compañero De trabajo Con cuidado Prepara la plancha Coloca el molde Y vierte cada color En un segmento respectivo Según el diseño Que desea obtener Ahora debe cerrar Y prensar Y listo Una pieza de mosaico hidráulico Que en dos días Estará lista Para colocarse En cualquier lugar Mi papá Me narraba Cómo se hacía El proceso que llevaba Y así como ustedes ven El proceso que estamos haciéndolo Como hicimos el mosaico Ese mismo proceso Se ha llevado Durante décadas O sea que el tipo De material Obviamente que los materiales Actuales Son de mejor calidad Hemos tenido Hemos tenido la oportunidad Durante estos años Este En participar En edificios muy importantes El que más Nos sentimos orgullosos En participar Es en la estación Del Atlántico Nosotros tenemos Mosaicos Ahí en parte De la boletería En el salón principal Y en otro salóncito En un solo día Padre E hijo Pueden elaborar Hasta 100 mosaicos Cada una de estas piezas Luce su arte Y gracias a las manos De Don Bernardo Y de Johnny Se convierte En historia ¿Qué usará el galán Para desinflamar los golpes? Le contamos Después del corte Gracias por continuar Con nosotros Y mañana hay mitos ¿Pero de qué se trata? No lo sabemos Mejor vamos a ver Un adelante Oiga lo que le voy a decir Calitos Aquí usted tiene Que portarse bien Porque este trabajito Es bueno ¿Es bueno? Ahí podemos estar Tomando café ¿A usted qué le gusta? A cada ratito El señor dice Usted puede estar Tomando café Vea Usted lo que tiene que hacer Cuando llega un cliente Usted toca una piecita Al cliente Para eso Lo están contratando Yo sí Porque yo soy ahí Atendiendo ¿Qué me paga? El señor Nos va a pagar A los dos ¿Usted me paga a mí? Sí Dale 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 Bienvenidos, hoy tenemos musiquita en vivo, así que no pasen adelante, les gusten, sí doña, eso ya es, así doña, calitos, calitos. ¿Qué van a querer ordenar hoy? Regálenme un cappuccino, a mí ellos también, regálenme un cappuccino, por favor, y una torta chilena. ¿Usted? Nada más, cappuccino, gracias. Ok, está bien, permiso. Patrona, perdone, ¿qué fue lo que le pasó a ella, bracito? Venga, ve que me golpeé. ¿Se golpeó? Sí, me golpeé feísimo, no hay. Sí, qué feo ese morete, ¿eh? Sí, sí, me tiene todo incómodo a mí. No, ¿viera que yo tengo un remedio muy bueno para eso? ¿En serio? Ah, sí, señora. ¿Cuál es? Pañitos de agua es él, así caliente, viera qué bueno que es. ¿Y será que me ayuda a hacerme uno? ¿Usted tiene ahí? Sí, yo también. Vamos a encargar y le pongo unos pañitos y se verán, vamos. Acá es ahí otro. ¿Ves qué bueno que es eso? Ah, bueno, sí, intentémoslo, intentémoslo. Sí, muy bueno. Mamá siempre me hacía eso. Está muy caliente. Cuidado, cuidado, se me quema. No, mamá siempre me hacía, viera qué bueno que es. Ajá. Venga, venga, ponga aquí la manita. Va, ve qué bueno, Dios primero. Vamos a ver si me lo quita. ¿Está muy caliente? No, así está bien, así está bien. Eso ya. Bueno, mañana, como siempre, vamos a escuchar la opinión de un experto y vamos a corroborar si funciona o no funcionan estos inventos del galán. Y bueno, ya nos vamos, amigos. Ya nos vamos, por supuesto. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que el Señor reine siempre en sus corazones y recuerden vivir un día a la vez. Así es, que Dios los bendiga y nos encontramos mañana a partir de las nueve. Sí, Dios los bendiga. Vámonos. 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 Vámonos.